¿Qué hay acá? ¡Ah! ¿Cuántos son, Dios mío? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco? Creo que hay más por allá. Me la estoy jugando demasiado al hacer esto. Si se despiertan... ...va a ser muy gracioso. Que no se despierten, por favor. Bueno, no se despertaron, afortunadamente. Me estoy arriesgándome demasiado al hacer esto. Me voy a poner el farol, por las dudas. No, mejor no. Bueno. Bueno, empezamos bien. Ahora el tema es estos tres muchachos de acá. Lo haremos a la antigua. Despertándolos a todos de un premio que nada. Tercer ojo para poder ver dónde estoy. Y ahora, con el debido respeto, nos quedamos a que se mueran. ¿Morirán? Quedó uno vivo. Bien. Bueno, quedó uno vivo. Hola. Adiós. ¿Eso es todo? Mira acá. Ah. Creo que no era buena idea eso. Bueno, no había nada más.